Horóscopo de Acuario para hoy, viernes, 18 de octubre de 2024. No te preocupes de aquellos problemas que todavía no existen, es positivo prever lo que puede ocurrir, pero no te obsesiones porque todo puede cambiar en un instante. No te olvides de realizar los controles oportunos en lo que se refiere a tu salud, puede que de ello dependa tu estado general. En el trabajo, cambia de método. No esperes a que nadie solucione tus problemas, encárgate tú mismo de ellos si quieres que salgan según tus intereses. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.